Hola, buenos días, pues nos da gracias Jorge por la presentación, nos da muchísimo gusto y para nosotros es un honor el estar aquí compartiendo con ustedes nuestro proyecto y nuestras experiencias como sembradoras urbanas aquí en la ciudad. Me acompaña Ana, mi cómplice en este proyecto y bueno, iniciamos hoy. Nosotros Cultiva Ciudad es una organización socioambiental, nos dedicamos a promover la agricultura como una herramienta que transforma espacios, que genera otra forma de vivir la ciudad, buscando generar una conciencia sobre la forma en que estamos comiendo y transformar a nuestra comunidad a través de los alimentos. Antes de iniciar, les voy a pedir hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir tomarse unos segundos, cerrar sus ojos y pensar en lo que comieron ayer. Espero que sí se acuerden. Piensen en lo que comieron ayer y traten de identificar un ingrediente, perdón, el plato que más hayan disfrutado el día de ayer. Dentro de ese plato, ya que lo tienen ubicado, les pediría, traten de identificar los ingredientes. ¿Qué lo compone? Aquí estamos rodeados de expertos cocineros y gente interesada en la comida. Una vez que vean esos ingredientes, quiero ver si identifican alguno que provenga de una planta. Puede ser una semilla, una hoja, un tallo, una flor, un fruto. Les voy a pedir que retengan la imagen de ese ingrediente. Y ahora me gustaría, y les voy a pedir, si pueden levantar las manos, la persona, las personas que hayan tenido la experiencia de cultivar y de conocer y probar ese ingrediente recién cosechado de la planta. Veo pocas manos. Vivimos en la ciudad, ¿no? Se entiende. Y esa curiosidad es parte de lo que nos llevó a estar y que nos hace estar aquí hoy. Me gustaría preguntarle a Ana, ella, ¿qué fue lo que pensó? Hola, yo pensé en la tinga de zanahoria, no es la que está ahí, pero fue lo que comí ayer con mi familia. Siempre me ha gustado mucho este platillo porque no solo es rico y es fácil de preparar, pero además yo valoro mucho esta hortaliza porque requiere mucho tiempo para cosecharla, requiere de cuatro a cinco meses. Es la verdad un proceso muy mágico a la hora de sacarlas de la tierra. Y hoy para ustedes les tenemos un regalo, van a pasarles estas cubetas con unas zanahorias recién cosechadas, fueron cosechadas hoy en la mañana, ya están enjuagadas, no lavadas porque son orgánicas. Y que ustedes vivan esa experiencia de sacarla de la cubeta y les puede tocar una zanahoria chiquita, una grande y bueno, pues todas son naranjas, eso sí. ¿Por qué somos sembradoras urbanas? ¿Por qué no nos dedicamos a esto? Esta imagen, yo soy sembrador urbano porque yo tuve un hijo con una discapacidad y fue el tratar de encontrar un diálogo y manera de comunicarme, el que me hizo buscar en la cocina ese acercamiento. Porque la cocina no solo son los ingredientes, la cocina y la buena comida nos da más que eso. Y lo logramos. Es gracias a la comida que yo pude tener este diálogo con mi hijo y con mi familia, en donde todos participamos y nadie se queda atrás. Fue el amor por los alimentos luego que me hizo buscar a Gaby, años después. Ella ya llevaba muchos años sembrando en la ciudad, que nos hizo formar este bello proyecto que hoy están oyendo. Gaby. Bueno, pues a mí me gustaría compartir la imagen de mi primer huerto. Este huerto lo sembré hace 14 años. Yo vivo en un departamento, en la colonia Condesa, tiene su casa. Y no tengo jardín, pero tengo una ventana con una jardinera que recibe las mínimas horas suficientes para poder cultivar algunas plantas comestibles. Y ahí fue donde inicié esta aventura de sembrar un huerto. Primero, interesada, siempre me ha gustado la buena comida. Llegó un punto en donde me empecé a preguntar también de dónde venía la comida y cómo se estaba cultivando la comida y a preocuparme por consumir alimentos más sanos. El convertirme en mamá, pues también te lleva a transformar tu vida. Y fue la razón por la cual inicié este pequeño huerto, pensando en que lo que yo quería era que mi hija sí supiera de dónde vienen los alimentos. Las lecciones que tuve en la experiencia en este huerto, donde aprendí que las lechugas florean y que el tiempo que toma realmente que una zanahoria crezca del tamaño que por lo general las vemos en el súper o en el mercado, me hizo llevar, o sea, me dio como esta visión y esta visión que tuve para ver el potencial que el hacer huertos en la ciudad tiene a muchos niveles y me transformé de ser fotógrafa a ser sembradora urbana. Todos los que estamos aquí hoy sí creo que podemos decir que nos une el gusto por la buena comida. El gusto por la buena comida también nos hace entender que necesitamos buenos ingredientes para producir un buen plato. Nosotros en Cultiva Ciudad, uno de nuestros pilares en la filosofía es que creemos que todos tenemos que tener el derecho, como lo dijo la doctora Mara hace unos momentos, el acceso a alimentos frescos, sanos realmente para nosotros. y por eso hacemos lo que hacemos, buscando extender el cultivo de alimentos para todos. Vivimos en la ciudad, a mí me gusta mucho vivir en la ciudad, disfruto la ciudad. La mayoría de nosotros en el mundo, los más de 7 mil millones de habitantes, vivimos cada vez más en las ciudades. La tendencia es que al rato va a ser el 80% de la población viviendo en centros urbanos. Cuando vivimos en la ciudad y empezamos a preguntarnos qué pasa con la comida, cómo llega, qué implica que llegue, pues ya empecemos a entender. La comida viaja, viaja en tren, en avión, en camión, grandes distancias. En estos momentos uno puede conseguir comida que viene del otro lado del mundo, cualquier ingrediente es accesible, pero eso tiene implicaciones y tiene implicaciones en la salud, pues en la salud del planeta. Estamos usando recursos no renovables para desde producir industrialmente esos alimentos como para transportarlos. Eso también está teniendo efectos en la salud de las personas que nos están produciendo los alimentos en el campo y finalmente, pues también incide en la salud de nosotros, de todos los que consumimos. Todos comemos, todos tenemos que comer, algunos comemos más, menos, mejor, peor, pero pues hay que buscar la forma en que cada vez seamos más los que comamos, todos comamos, tengamos una buena alimentación. Esta imagen a mí me gusta mucho porque de un solo jalón podemos ver cómo la agricultura urbana, estos huertos volviendo a traer el cultivo de alimentos cerca de nosotros, tiene muchas áreas en las que puede generar una incidencia y realmente transformar. Estamos pensando que, pues de entrada estamos educando, como bien lo mencionaron en la exposición que acaba de pasar. Estamos repensando la forma en que se diseñan las ciudades. Hay que tener y considerar espacios donde se puedan cultivar una parte de nuestros alimentos. No estamos diciendo que con la agricultura urbana pudiéramos cubrir el 100% de los alimentos que necesitamos en una ciudad como la nuestra, pero sí una parte importante, si se aprovecharan todos los espacios disponibles que tenemos, no usados, no aprovechados, y también con eso estamos generando espacios de convivencia, de recreación, generando una seguridad alimentaria, facilitando ese acceso de alimentos sanos para todos, generando una resiliencia en las ciudades, también generando vínculos entre vecinos, entre las familias, comunidad, generando y transformando la comunidad, que es realmente lo que nosotros buscamos llegar a través del cultivo de alimentos. Nos gusta hablar de un término que decimos salud integral, donde los beneficios no son nada más a nivel físico, donde estamos comiendo alimentos frescos con todos sus nutrientes, sino los beneficios van a todos los niveles. Esta frase es de un muy querido amigo y maestro, Satish Kumar, donde todos nosotros tenemos en nosotros esta semilla, esta semilla que nos puede ayudarnos a transformar, que si tienen esas condiciones que necesitamos para transformarse, nos saca todo ese potencial en que podemos volvernos mejores humanos. Nuestros proyectos siempre están buscando estas tres líneas. Una educación con conciencia, transformar la comunidad buscando esta salud integral. Una salud no solamente física, sino todos los beneficios a nivel emocional y mental que uno obtiene al estar en contacto con ciclos de vida, en contacto con la tierra. Siempre he dicho, la tierra te aterriza. Obviamente, ¿por dónde empezar? Pues por las escuelas. Cuando yo inicié ese huerto en la ventana de mi departamento, pues casi luego, luego me fui a la escuela de mi hija a proponer un huerto. Creo que ahorita lo mencionaba Mara, ya platiqué con ella ahorita antes de que se fuera, intercambiamos tarjetas, porque sí, es básico empezar por las escuelas. Si queremos realmente transformar la forma en que estamos comiendo, pues hay que empezar desde los centros educativos. En la escuela, pues el huerto se convierte en un laboratorio vivo, un lugar donde los niños tienen esta oportunidad de reconectar con su alimentación, de conocer cómo crecen estos alimentos que llegan a la mesa, incluso mejoran sus hábitos alimenticios. Porque una vez que un niño empieza a cultivar un alimento y a cuidar de un brócoli, en el momento en que ese brócoli está listo para cosecharse, los niños se lo comen felices, a diferencia que cuando llegan a casa y el brócoli ya está metido en la sopa o no les gusta porque no les gusta comerlo verde. Entonces, sí se generan cambios realmente importantes. No podemos nada más pensar en los niños, también tenemos que capacitar a los maestros, quienes están ahí al frente de ellos, inspirándolos, motivándolos, enseñándoles todos los días y pues ellas también son las que tienen que estar motivadas y empapadas en este tema, viendo todos los beneficios que tiene, porque el huerto en la escuela, haciendo este laboratorio, se vincula no solamente a la área obvia, que sería el área de ciencias naturales, sino que se puede vincular con cualquier otra materia de la currícula. Trabajamos también haciendo talleres abiertos a público general, siempre buscando aliarnos con instituciones. En este caso, pues instituciones culturales que buscan también transformar sus propios espacios con cultivo de alimentos, demostrando lo que se puede sembrar aquí en la ciudad. Vivimos en una ciudad que tiene un clima excelente, podemos cultivar alimentos todo el año, lo cual es realmente excepcional. Trabajamos con empresas que tienen su área de responsabilidad social y dentro de ellas hacemos talleres con sus colaboradores, con los hijos de sus colaboradores y también apoyando proyectos sociales que estas empresas apoyan y nosotros facilitamos la instalación de huertos también, acercando esto del cultivo de alimentos a más personas. Toda esta experiencia nos ha llevado a ver y creer que es posible sanar comunidades a través del cultivo de alimentos, sanarlas a muchos niveles. Aquí, desde que inicia Cultiva Ciudad hace un par de años, la línea de los proyectos ha ido tomando muy claro hacia… trabajando mucho con instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables, en riesgo, marginadas. Aquí el huerto de la Comunidad para Adolescentes, en San Fernando Tlalpan, donde los jóvenes en conflicto con la ley tuvieron la oportunidad de cultivar un huerto, de aprender un oficio, una habilidad que en algún momento les puede significar una forma de ingreso y también era este espacio donde los chicos tenían la oportunidad de salir al aire libre y contactar con los ciclos naturales, con la tierra. Aquí el espacio donde ya llevamos dos años trabajando, con el Instituto Nacional de Cancerología, un centro de apoyo para pacientes que busca darles actividades integrales que promuevan una salud y una mejora más integral. Ofrecemos talleres de terapia hortícola para los pacientes y los familiares que atienden la institución. Aquí este proyecto, es uno de los últimos proyectos, es el primer hospital en México, es un hospital privado, el Centro Médico ABC, donde se transformó una terraza en un espacio de huerto comestible, donde la cosecha se está utilizando para la dieta de los pacientes y del personal que labora en la institución. Acabamos de terminar el primer jardín sensorial en el Centro de Autismo Teletón, donde este espacio fue diseñado específicamente tomando en cuenta las necesidades de los niños que atienden la institución y que sirve como un espacio donde los niños pueden calmar estas ansiedades sensoriales, reconectar también con ciclos naturales y aprender estos conceptos que se pueden extender a casa. Pero bueno, esto estamos trabajando con comunidades cerradas, digamos, creemos que es muy importante para hacer que esto crezca y que lleguemos a todos lados, pues hay que trabajar en espacio público. Aquí un proyecto que tuvimos hace un par de años también sobre reforma, un espacio público en frente a la Estela de la Luz, un ejemplo de una colaboración entre autoridades de gobierno local en empresas, fundaciones y organizaciones, un espacio de 400 metros donde tuvimos durante tres años un huerto y un vivero de producción de árboles. Atendimos a más de 600 personas, hicimos programas de voluntariado, talleres, se produjeron más de 6 mil árboles forestales para la reforestación urbana y más de 2 mil kilos de hortaliza. Otro de nuestros ejemplos, interviniendo espacio público, acercando esto, que nosotros, todos los habitantes urbanos, tengamos oportunidad de verlo y para que nos inspire, creemos que de la vista nace el amor. Este es un proyecto en alianza con restaurantes, en este caso el que estamos viendo es el proyecto concentral de pizzas en la colonia Escandón, donde se regeneró un triángulo, un espacio residual que había al frente, pusimos nuestro fabuloso multifuncional mueble llamado lombribanca, es una banca cuyo asiento es un contenedor en donde podemos depositar los desechos orgánicos, transformarlos con la ayuda de las lombrices en un abono que se reintegra en espirales de hierbas o algunas jardineras con plantas comestibles que sembramos también ahí, es una forma de cerrar ciclos de una forma local. Hoy me da mucho gusto también, perdón, presentarles el proyecto que este domingo que acaba de pasar fue inaugurado, ya se sembraron los primeros árboles, es un proyecto que planea sembrar un bosque comestible en el triángulo, en el trébol de viaducto Tlalpan y periférico, es un proyecto junto con Ruta de la Amistad, están regenerando toda esta ruta con las esculturas y dentro de esta pues es retomar esta vocación que nuestra ciudad tiene, nuestra cuenca tiene de producir alimentos. Y bueno, ahora sí, nuestro proyecto estrella a quien Ana nos va a presentar. Bueno, pues este es el proyecto de Huerto Tlatelolco, es un proyecto socioambiental en espacio público en colaboración con la delegación Cuauhtémoc, estamos ubicados en Paseo de la Reforma, justo donde estaba la Torre Oaxaca, fue dañada en 1985 y finalmente demolida en 1990. Pues cuando llegamos al espacio, esto fue lo que encontramos, basura, tres metros de cascajo, un área muy descuidada, pero con la sorpresa que durante todos estos años, 20 años que estuvo descuidada, los vecinos y la comunidad local sembraron árboles y llegamos y nos encontramos que tenemos 30 árboles frutales, pues inmediatamente vimos que nuestro espacio tenía muchísimo potencial. Esto es Huerto Tlatelolco ahorita, ¿qué tal les parece? 1.600 metros cuadrados, 180 metros cuadrados de hortaliza, bosque comestible y más de 90 variedades de plantas comestibles. Hacemos composta, generamos suelo con composta de la comunidad, cerrando ciclos. Aquí nuestro baño seco, único baño seco creo funcionando en espacio público de la ciudad, todos que nos vayan a visitar son obligados a darnos su contribución. Tratando de mejorar el espacio con técnicas ecológicas que llevan a maneras distintas de aprender, responsables para transformar los espacios en la ciudad. Trabajamos con los chicos y jóvenes tratando de dar experiencias al aire libre, educativas. Estos chicos que ven aquí son los chicos de la secundaria local, tenemos una secundaria pegada, pared con pared, imagínense la suerte para nosotros. Seis escuelas total en el área caminando a Tlatelolco, tratamos de dar esas experiencias de laboratorio vivo en donde damos un poco más allá de quizá una clase de ciencias tratando de vincular las disciplinas u otras disciplinas de los programas académicos de los chicos. Siempre tratando de vincular grupos comunitarios con sus intereses locales en actividades del huerto. Tenemos un voluntariado abierto al público pero en realidad enfocado a adultos mayores residentes de Tlatelolco, lunes, miércoles y viernes y talleres comunitarios gratuitos a la comunidad local con temas de agricultura urbana y técnicas de bioconstrucción. Eventos culturales y artísticos que vinculan el espacio con un lugar de encuentro, de diálogo y de diversión. Días de huerto abierto donde el trabajo comunitario ayudan a mejorar y a construir el espacio entre todos dando este sentido a la comunidad de un lugar en donde ellos se puedan sentir orgullosos y pues finalmente un banco de semillas vivo siempre tratando de apoyar a la biodiversidad de la conservación de plantas comestibles. Bueno, no solamente tratamos de conservar semillas sino siempre tratar de sembrar semillas en los corazones de las personas de la comunidad que nos apoya. Siempre terminando nuestros eventos con un plato de comida de la cosecha del día. ¿Cómo pueden ustedes como vincularse con nosotros en estos proyectos de espacio público? En realidad no todo mundo puede ser voluntario, no todo mundo puede asistir a sembrar, pero sí podemos encontrar este vínculo entre ustedes y nosotros en donde finalmente si no tienen el tiempo podemos encontrar estos proyectos que hemos hecho a raíz de que han surgido espacios como Huerto Tlatelolco y otros y este proyecto que surgió el año pasado y este año viene con más fuerza se llama Come tu Cuenca y dejo aquí a Gaby para que hable de eso. Bueno, pues como ven nos mantenemos ocupadas, hacemos muchas cosas y entre ellas algo más, bueno, pues todo esto lo que hemos hecho pues finalmente no lo hemos hecho solos, solas, lo hemos hecho pues colaborando, aliándonos con distintos actores relevantes en cada proyecto. somos parte del Comité Organizador de los Picnics en el Río, no sé si alguna vez alguno de ustedes escuchó sobre ellos, nos vieron ahí un domingo en viaducto compartiendo una comida buscando generar conciencia y conocimiento entre los ciudadanos sobre los proyectos que hay para regenerar la ciudad. Este proyecto que propone la regeneración del Río Piedad es un proyecto que tendría un impacto impresionante en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad no sé si todos estamos aquí vivimos en una cuenca, lo malo es que ahora los ríos están todos entubados y solo nos queda uno y pues ya no los vemos, pero México de EFE es una cuenca y entonces es ahí a partir de esta experiencia donde vimos como el potencial de generar esta conciencia y generar una ciudadanía mucho más participativa que nace Come de tu Cuenca, esta iniciativa que busca hacer esta sinergia entre productores locales, entre chefs, restaurantes y público en general que esté buscando innovar la forma en que están comiendo, promoviendo el consumo de productos locales. Si queremos hablar de sustentabilidad, definitivamente tenemos que hablar de localidad. Come de tu Cuenca 2013 fue un gran evento que logró la sinergia y la colaboración de distinguidos chefs, restaurantes, organizaciones, productores locales que apoyaron estos eventos que generamos. Fueron cuatro eventos donde los chefs inspirados en la cosecha que teníamos en esos días en el huerto de Tlatelolco diseñaron este menú, un menú que fue degustado por las personas que participaron en estos eventos. Iniciamos con el restaurante Parnita el 2 de octubre muy simbólicamente recordando Tlatelolco pero buscando recordarlo de otra forma. Luego tuvimos evento con Fabián y Lucy en Dulcinea, en Dominique y cerramos con broche de oro en Puyol. Nos da muchísimo gusto anunciar ahora que para esta edición de Come de tu Cuenca 2014 también vamos a contar con la participación de Puyol. Así que pues gracias Enrique. El equipo, los equipos que estuvieron detrás transformando estos ingredientes, convirtiéndolos en unos deliciosos platillos que más de 200 personas tuvieron oportunidad de probar y aportar para que entonces pudimos rentar la pala más grande que hemos necesitado para transformar un espacio y hacer un huerto. Nos permitió nivelar la otra parte que vieron del terreno donde estaba todo lleno de basura y cascajo. Esa parte se transformó ya en la otra mitad del huerto. Entonces ya tenemos nuestro huerto completo que ahora está produciendo donde están creciendo y desarrollando las plantas que van a alimentar esos menús para la edición de Come de tu Cuenca 2014. Otra de las iniciativas de Come de tu Cuenca para este año es llevar la ensalada urbana móvil a distintos restaurantes donde estas ensaladas sembradas en contenedores fáciles de mover ofrecen la oportunidad a los comensales de los restaurantes de conocer nuevas variedades de plantas para poner en su ensalada, cosecharla ellos mismos y esta es transformada en el restaurante y se les sirve luego, luego. Entonces también tienen la experiencia de probar y saborear lo distinto que sabe un producto una hortaliza recién cosechada y con todos sus nutrientes. Y los eventos que también estamos invitándoles y es una invitación abierta a todos los que están aquí invitar a los chefs a visitar el huerto a venir y a compartir con la comunidad local y todos los que visitan el huerto sus conocimientos. Aquí tenemos a Edgar Cano sembrando el maíz de este año y luego compartiendo un taller muy sencillo práctico sobre una receta con acelgas recién cosechadas en el huerto con la comunidad local. Entonces, bueno, pues el sueño continúa. Esto inició personalmente para mí en mi ventana sembrando un huertito ha ido creciendo y creciendo y viendo el potencial que esto tiene estamos la verdad muy emocionadas de poder estar aquí platicando sobre Come de tu Cuenca porque este año estamos buscando generar un movimiento mucho más grande involucrar a más restaurantes a más productores y generar realmente una cultura de consumo local un consumo más responsable y una forma de acercarnos a la comida donde todos tengamos la experiencia tan rica de sembrar una parte de nuestros alimentos cosecharlos no se requiere más que de unas cuantas semillas un poco de buena tierra nuestras manos y lo más importante las ganas de descubrir y aprender cómo crece ese ingrediente si algunos de ustedes pensaron y no conocían cómo crecen las cebollas los jitomates el betabel el rábano el maíz y demás y tenerlo lo tienen en sus manos y me gustaría que todos tengan oportunidad de hacer esa cara de asombro cuando sacan una zanahoria de la tierra y la prueban con todo su sabor ¿qué tal estuvieron las zanahorias? alguien va a decir ¿estuvieron ricas? ¿alguna diferencia en el sabor? ok pues muchísimas gracias aquí está toda nuestra información de contacto de hecho hoy estamos ya nuestra página en línea finalmente entonces pues muchísimas gracias por escucharnos los invitamos a seguirnos en Facebook a participar en los eventos invítenos a sus restaurantes a sus casas a sus empresas queremos compartir la siembra con todos ustedes y gracias a todos los que fueron responsables que Gaby y yo estuviéramos aquí hoy a escucharnos especialmente a la familia de Puyol y familia de Quintonil que siempre nos han apoyado en nuestros proyectos hasta el día de hoy gracias aplausos aplausos y Gracias por ver el video.